En esta presentación echaremos un vistazo a los estados financieros, centrándonos en el balance general y la parte actual y a largo plazo de los pagarés por pagar. Esta vez vamos a tener dos pagarés pagaderos que tenemos aquí, y solo vamos a tener una cuenta en el balance de prueba que totalizará esos pagarés por pagar. Y luego discutiremos cómo registrar eso en los estados financieros en el balance general. Nos centramos aquí en la ruptura de la parte actual y a largo plazo de estos bonos. Así que, de nuevo, hay algunas opciones diferentes que podemos tener sobre cómo vamos a tratar estas notas en los estados financieros. En este caso, tenemos que dividirlos entre la parte de corto y largo plazo. Y la porción a corto plazo representa solo los montos que vencen dentro de 12 meses. Y tenemos estos pagarés a plazos donde hacemos pagos mensuales. Así que vamos a pagar una parte en 12 meses y otra parte más allá de ese periodo de 12 meses. Una vez que empecemos a recibir más de un pagaré, y algunas empresas tienen muchos préstamos diferentes, entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es la mejor manera de hacer un seguimiento de esto? Hay un par de opciones diferentes para que podamos rastrear esta información de esta manera. Una forma en que podemos hacerlo es decir, bueno, tenemos dos préstamos aquí, y solo los representamos con una cuenta de préstamo por pagar en el balance de prueba, y luego solo vamos a tener, como, una información subsidiaria para respaldar y respaldar este préstamo por pagar, monto en el saldo de prueba. Una de las razones por las que esto es beneficioso es que luego podemos hacer los estados financieros, que normalmente solo quieren una cuenta sobre ellos del balance de comprobación, es decir, si tenemos muchos préstamos allí, cuando hacemos el estado financiero para los usuarios que están fuera de la empresa. Probablemente no quieran ver el detalle de todos los préstamos. Solo quieren ver un número. Sin embargo, todavía tenemos el problema de dividir la parte a corto plazo y la parte a largo plazo. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es tomar esta cantidad aquí y usarla para rastrear todos los préstamos, pero aún así vamos a tener que dividirla entre una porción a corto plazo y otra a largo plazo. Así que aquí están nuestros dos préstamos a la izquierda, vamos a decir que esta es nuestra tabla de amortización, y resulta que estamos en el tercer pago, es donde estamos para este préstamo, y aquí es donde estamos en el séptimo pago de este préstamo. Es decir, el saldo al final del plazo representa 92.655, para este préstamo, y representa desde el 36.112, para este préstamo. Si sumamos esos dos, mantengo el control y resalto esos dos. Es el 128.767, y eso es lo que debería estar aquí. 128.767, por lo que representa el saldo total, pero ahora hay una parte a corto plazo y otra a largo plazo, por lo que es fácil vincularla al total. Ahora tenemos que dividir cada uno de estos préstamos en la parte a corto plazo y a largo plazo. De nuevo, no vamos a repartirlo mediante el pago. A corto plazo solo significa 12 meses. Los pagos estarían sumando todo esto. Estos son los pagos reales. 12 de ellos aquí sumarían 38.160, pero aún no hemos incurrido. Entonces, si sumo eso a la izquierda, a la derecha aquí, vamos a decir que es igual a la suma de, y vamos a tomar todos estos números principales para 12 de ellos, y esos son los 31.832, o en otras palabras, tenemos que aquí es donde vamos a estar después de 12 pagos. Este será el saldo que aún se debe. Por lo tanto, a partir de esta fecha, este saldo será la porción a largo plazo, 12 meses después. Y la diferencia entre esto y esto es la porción actual, 3.182 para este préstamo. Hemos tenido el préstamo, hemos estado un poco más de tiempo aquí, y actualmente estamos aquí. Aquí es donde se encuentra la fecha de finalización en la tabla de amortización. Así que aquí es donde debería estar el préstamo. Aquí es donde está. Esto es lo que adeudamos a la fecha de corte de nuestros estados financieros. Y si vamos al capital a 10 o 12 meses, estamos haciendo pagos mensuales sobre el capital, va a bajar a 7.100. Así que si vamos aquí en M29 es igual a la suma, y sumamos todos esos pagos que vamos a hacer solo la parte principal, suma 7.100 o en otras palabras, aquí es donde estamos ahora en términos de total. Aquí es donde estaremos después de 12 pagos en total. La diferencia entre esos dos es la porción actual de 7.100, así que ahora solo tenemos que desglosar nuestro préstamo aquí, la parte actual, que va a ser esto, más esto, y luego la parte a largo plazo, que será el resto de esto, que será esto y esto. Podríamos hacer eso con una pequeña hoja de trabajo aquí. Podríamos dar forma, digamos a la porción actual, y podríamos tomar los números de préstamos, digamos. Que vamos a decir que los números del préstamo van a ser este préstamo y este préstamo, simplemente lo estoy retirando. Puedes escribirlos allí. Esos van a ser los números de los préstamos. La porción actual va a ser igual, para el primer préstamo, a esta cantidad, y para el segundo préstamo, vamos a recoger la porción actual, que será esta cantidad, y luego el largo plazo. Hagámoslo a corto y largo plazo. Van a ser los mismos dos préstamos. Entonces, entre este y este, el largo plazo para el primer préstamo va a ser igual a lo que queda al final de esa tabla de amortización, y en el segundo préstamo, va a ser igual a lo que aún queda. Así que démosnos un poco más de espacio aquí. Entonces, si decimos que vamos a reducir todo esto un poco, yo digo que el corto plazo total va a ser igual a la suma de estos dos, y luego si decimos el largo plazo total, va a ser igual a la suma de estos dos. Y entonces, el total de préstamos va a ser igual a la parte a corto plazo y a la parte a largo plazo. Así que eso es lo que tendremos aquí. Le daremos un doble subrayado. Bien, entonces eso va a ser a largo plazo 128, 767, es lo que es. Aquí los estamos desglosando ahora con nuestra pequeña hoja de trabajo. Estas dos cantidades son, entonces, las dos cantidades que queremos tener en nuestros estados financieros. Así que esos son los que vamos a usar. Por lo tanto, esta es la cantidad en el saldo de comprobación. Esos son los montos que figuran en los estados financieros. Entonces, si volvemos aquí, entonces la porción a corto plazo, va a ser igual a nuestra porción a corto plazo de la hoja de trabajo. Y luego la parte a largo plazo va a ser igual a nuestra hoja de trabajo en la parte a largo plazo. Y eso romperá el corto y el largo plazo. Eso nos devolverá el equilibrio. Así que eso funciona y eso, y ese es un buen sistema. Nótese que este número, sin embargo, no podíamos simplemente sacarlo y hacer los estados financieros a partir de él, porque teníamos que desglosarlo si queríamos. Podríamos tratar de desglosar esto en el estado financiero, en el balance de prueba y facilitar que el sistema simplemente se detenga, y también echaremos un vistazo a un ejemplo como ese. Yo.